La historia de mi relación con el padre Mariano es la de tantos otros. Algunos ya han hablado, como el padre José Antonio Campos, que acaba de hablar. Yo fui también formando con él, o como el padre José Antonio Ciordia, que hablaba antes. También yo formé parte de su comunidad durante bastantes años. Yo no pensaba en esta intervención contar anécdotas, sino se me había ocurrido que mi aportación más concreta es respecto a unas fotografías que le saqué. Y que, pues, gracias a Dios, y de forma imprevista para mí entonces, pues bueno, veo que han servido para algo. No sé si habrá ocasión de, si tendrán que habilitarme para poder compartir estas fotografías. Querría simplemente repasarlas. Creo que son conocidas todas. Repasarlas para todos, dar una mínima explicación. Y, bueno, quizá con esto ilustrar algunas de las intervenciones que han ocurrido. Puedes compartir pantalla, Pablo, si quieres. Sí. Porque varias de ellas son de las higueras famosas. A ver dónde... Tendrán que disculpar el que yo ande aquí. Y en la parte inferior tienes lo de compartir pantalla. Sí. Eso, muy bien. Ya está. Ahora aquí, ya lo tengo que buscar. Puedes cerrar esa... No sé si las tendrás en el escritorio o de dónde las tendrás. Está en el escritorio, sí. Sí, no puedes... Si quieres esto, lo puedes minimizar. Allí en el botón amarillo, a mano izquierda, arriba. Y si no, échala en la ventana para abajo, si quieres. ¿Cuál está? ¿La minimiza también? Sí, sí, minimiza. Y ahora minimiza eso también, si quieres. Ahí, puedes abrir lo que quieras. Si la abres, la veremos mejor. Sí. Las fotos son conocidas. Son de las pocas que hay de él en color. Si no recuerdo mal, eso el padre José Javier podrá decir, exceptuando dos que hay anteriores a estas, en que él está con los familiares, creo que estas son, yo al menos, las únicas que he visto en color. Aquí lo tienen. Esto es el año 88, en que él está paseando. Lo que está detrás es el convento de Marcilla, la parte norte de... La cara norte de la parte vieja. Y él va, en los últimos años, él se apoyaba en este báculo que él mismo se hizo con una caña de bambú. Le puso, no se llega a ver, pero le puso una contera con unos trapos que envolvió en el extremo inferior de la caña pues para darle más seguridad y para que al mismo tiempo hacerla más silenciosa. Y él, pues no sabría yo decir durante cuánto tiempo, pero sí durante varios años, solía pasear cuando realmente quería hacer un poco de ejercicio, tomar el aire de esta forma. La caña se conserva en Marcilla. La fotografía esta, como las otras, quizás una cosa curiosa es que son fotos que están robadas. Hoy día quizás merecerían una crítica porque somos muy celosos de la privacidad y esto no se puede hacer desde luego con niños y seguramente tampoco se puede hacer con personas mayores. En todas estas fotografías el padre Mariano no se dio cuenta de que se le sacaban las fotos en parte porque él iba totalmente concentrado, abismado en sus pensamientos, como pueden ver en esta foto y también lo notarán en las siguientes, y en parte porque él veía más bien poco y en parte también porque yo estaba agazapado, estaba escondido detrás de esta leñera que pueden ver. Entonces, esta es una primera foto. A ver si... Vamos ahora a las higueras de las que han hablado y que el padre Campos ahora acaba de describir tan minuciosamente. Se ve que él conoce muy bien el mundo del campo. Estas son algunas de las higueras que él iba a cultivar. Podemos decir por entretenerse o habrá que afirmar seguramente con más certeza que tiene razones mucho más profundas que ya han indicado. Bueno, aquí tiene las latas que luego en otra foto veremos más despacio. Él ha cavado alrededor del tronco de la higuera para regar y que el agua pueda filtrarse mejor. Aquí está la... Llaman en estas tierras de Navarra, llaman la tajadera, por aquí va la acequia del agua. Y de ahí él ha cogido el agua con las latas. Tiene en las... La mano tiene la azada, la azadilla con la que hacía la labor. Y le ven que se ha recogido el hábito que puede parecer un gesto un poco inmodesto. Alguno muy crítico lo podría decir así. En cualquier caso, tratándose de un santo, no creo que se hayan podido ver imágenes de este estilo muchas veces. Ahora mismo, todo este tipo de imágenes entiendo que tiene toda una interpretación más profunda dentro del ambiente que el Papa Francisco ha ido fomentando con la laudatosí, la creación, el ecologismo espiritual, todo este tipo de categorías. esta es pues... Esto es el Padre Mariano sorprendido en una de sus labores diarias. La siguiente escena es cuando ya ha terminado la labor. Las higueras están allá al fondo. Él está ya regresando. El convento está aquí a la parte de la izquierda. Este camino encementado va por el lateral del convento. Él va a dejar la azadilla y las dos latas para seguramente retirarse al cuarto. Yo no sé si se puede llegar a apreciar lo que describía el Padre Campos de cómo él había arreglado estas asas con telas y cuerdas. Estos son los botes de cinco kilos de salsa que decía él. De esta sí recuerdo de esta foto que yo tuve que esconderme muy bien, casi, casi arrastrarme por el suelo temiendo que él me pudiera ver. Estaría yo, no sé, a unos cuatro o cinco metros. Pero él en ningún momento hizo ni más mínimo gesto de haber observado nada raro. Él iba concentrado ensimismado en su mundo y en su espiritualidad. Y luego la última que tuve ocasión de sacarla que ya no es otro ámbito distinto. Este es el último año de su vida. Las anteriores son del año 88. Si no recuerdo mal, o sea, un año antes de su muerte. Y esta me parece que es del año 1989. Él ya está en la enfermería y no recuerdo cuánto tiempo le queda de vida. Y él está aquí con uno de los entonces estudiantes teólogos, un mexicano, Efraín Buenrostro, que luego salió de la orden. Que yo no sé si estaba porque le cuidara o simplemente porque le visitaba. Lo cierto es que aquí no tuve que esconderme. Saqué la foto y él no dio muestras ni de extrañeza ni de nada. Posiblemente quizá ni se dio cuenta. Esa es la cuarta foto. Y a cuento de lo de las higueras, para mí ha sido una sorpresa que la historia esta se haya hecho tan popular. Porque es anecdótico y puede si admite toda una serie de simbolismos y el simbolismo se ha aprovechado en este cuadro, en esta pintura de Fray David Conejo, que es como la entiendo yo la pintura oficial del proceso de beatificación y de canonización. Es un cuadro grande y se representa al Padre Mariano en su cuarto y lo que quiero destacar es que en este cuadro, entre otros motivos, lo tenemos aquí con la Biblia, pero como elementos simbólicos han colocado sobre la mesa dos elementos que son los que pueden ver aquí en primer plano. Dos o tres elementos. Primero, tres higos. Vuelve a aparecer la la higuera o las higueras que se ve que han han hecho fortuna y se convierte en una especie de símbolo también de su propia persona. Luego, los otros dos elementos son el crucifijo que él tenía siempre sobre la mesa y este folio de papel que en el que se ha escrito lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero que es una alusión clara a la palabra de Dios y a la a la Biblia de la que él se alimentaba a diario y esto era lo que yo quería simplemente comentar porque digo comentar porque no es ni siquiera dar a conocer porque entiendo que las fotos son conocidas de todos se han empleado aún siendo malas fotos desde el punto de vista técnico pero bueno pido que se me excuse teniendo en cuenta la situación o la situación especialmente casi de guerra dramática dificultosa de foto de trinchera en en que me vi para para sacarla bueno todo esto es una broma obviamente muchas gracias a todos